Después de que la famosa actriz y cantante Ninel Conde fijara su postura en torno a su situación jurídica y a la de su esposo Larry Ramos, varios famosos que estuvieron opinando al respecto se les puso un alto total y entre ellos estaba Andrea Legarreta. La famosa conductora del programa hoy tuvo que suavizar sus comentarios después de que hubo una advertencia de que se interpondría una querella legal a cualquier persona que emita una opinión sin fundamento. Todo esto ocurrió después de que se anunciara que Larry Ramos anda quién sabe dónde, se fue de su casa y anda perdido por ahí. Obviamente muchas opiniones salieron al respecto, entre ellos la mesa de chisme ando del programa hoy. Varios presentadores le dieron el vuelo a la hilacha, hablando de más acerca del tema de Ninel. De todas las personas que hablaron al respecto definitivamente la que se llevó el premio fue Andrea Legarreta. Ella le reprochó directamente a Ninel Conde, que siempre se metía con personajes de dudosa reputación, por lo que ahora no era sorpresa que nuevamente la actriz y cantante tenga contratiempos de nuevo. En opiniones de Andrea Legarreta más le valía a Ninel Conde no haber conocido todos los enjuagues y trabajitos de su marido, pues ahora corre la posibilidad de ser señalada de andar cooperando y ayudándole a Larry. Esto claro en sus negocios cero legales, todo por qué, por no fijarse con quién se anda casando. Nosotros también se lo dijimos, Ninel no te cases con Larry. A través de medios de comunicación salieron mil y una evidencias de que Larry no era una buena persona para hacer negocios y aún así que hizo Ninel se fue y se casó con él. Estos contratiempos corrieron como pólvora en los programas de espectáculos, por esta razón los abogados de Ninel Conde respondieron de inmediato que Ninel Conde, su clienta, no está siendo investigada. También hicieron énfasis en que ellos interpondrían una querella legal. A todos aquellos que estén levantando infundios en contra de la actriz, cuando se hizo público este comunicado no te imaginas lo rápido que los comunicadores se callaron. En particular Andrea Legarreta rápidamente cambió de opinión, de un día para otro en la misma mesa de chismeando. Andrea Legarreta ya no dijo nada acerca de Ninel Conde, al contrario. Ahora Andrea Legarreta admitía que ella misma ponía las manos por Ninel al afirmar que ella no sabía absolutamente nada acerca de los tejes y manejes de Larry, por lo que la cantante era inocente, según Andrea Legarreta. Una vez más el público señaló a Andrea Legarreta por andar hablando de más. Y es que a ver, el público no es tonto. Luego, luego se dieron cuenta que un alto mando ya sea de Televisa o como en esta noticia se dice los abogados de Ninel, le dijeron, mamacita, calladita te ves más bonita, no digas cosas malas de Ninel. Si no vas a decir nada, bueno, no digas nada. ¿Y cuál fue el resultado que ahora está hablando maravillas de esto? Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.